Yo Santiago Zúñiga Antes tu me pisabas Veniste mamá para acá Ahora yo piseo Antes tu no querías Ahora yo no quiero Oiganme Por ahí anda un maricón El hombre me atendió con amor Y lo que el hombre me dio No lo quiere saber el mundo entero Pero aquí quiero aclarar que le pongo perro ¡Lindo! 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 Que ningún baboso se le pegue ¡Bag Bunny! La disco se viene cuando ella llegue ¡Lindo! ¡Es un hombre lo tiene de hobby ¡Hine! Una marquilla como Nairobi si tú la bebés bebiendo de la botella Los niños y las niñas quieren con ella Tiene más de 20, me enseñó la cédula Así como lo oí El amor es una incrédula Ella está soltera, antes que se pusiera de moda Y aunque el amor le llamó el boda El DJ la por mí se la sabe toda Se trepa en la mesa y que se joda En el perreo no se quita Fumbi se pone bellaquita Se llama si te necesita Que Dios tenga misericordia de Jim Deere Cerebro endemoniado Cerebro endemoniado Cerebro endemoniado Venga quien brinca Cerebro endemoniado Cerebro endemoniado Dime Kimbramme Dime Kimbramme Dime Kimbramme Componete perro Perro, 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 perro Componete perro Perro, 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 perro Ojo por esta lectura cancho Cerda Los bandos colgados Colgabo, 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 colgabo Colgabo, 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 colgabo N.O. Myuno Hagueando estas dos pelotas Colgada, 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 colgada May représ be a jambar Colgada, 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 colgada Colgada Santiago not Ok Oye 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 Tiene una amiga problemática Oye Y otra que casi ni habla Pero las otra son unas diabas Y ahí se puso a mí ni falta, los Phillies en los Rebus están los guardas. Ay, 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 papá. Ay, dura como Nati. Borracha y loca, a ella no le importa. Vamos a perrear, la vida es corta. Y me dice, papi. Ay, dura como Nati. Después de las doce no se comporta. Vamos a perrear, la vida es corta. Antes tú me pichabas, ahora yo picheo. Antes tú no querías. Ahora yo no quiero. Antes tú me pichabas. Ahora yo picheo. Para vos, Chucho. Dice que yo soy un mal hablado. Que se burlen de mí, que se rían de mí, que se burlen de mí, que se rían de mí, que se burlen de mí, que se rían de mí. Porque la verdad le duele. No hay miedo. Yo perreo sola. Jindy. Cerebro, cerebro. Losing Record Editions. Perro. Bumbi, buen diablo. Perro sola. Para que no te un perro. Ah, ah, ah. Yo perreo sola. Y termino para decirte componente perro, 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 perro. Búscame en las redes sociales como Jindy J, el cerebro musical. Búscame en las redes sociales como Jindy J. Esperando en la zona donde tendremos otros agentes. Corre